Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Bexuku y el día de hoy vamos a hablar sobre una suculenta que se cuida prácticamente solita, que todos deberían de tenerla y es muy fácil de que te salgan hijos y es como que si quieres comenzar en este mundo de suculenta y a veces con algunas suculentas es como que se demora un poquito entre sacar nuevos brotes, entonces con esta es como que te va a encantar pero antes de presentársela, miren, dentro de donde está esta maceta donde voy a presentar la suculenta hay esta cara azul preciosa que está en floración, miren, que bonita está y también por aquí está una leticia, están que necesitan su agüita pero ya se la voy a regar por aquí también hay, por aquí está, hay otra, es una carasula, sí, pero no me acuerdo muy bien su nombre muy bien, la suculenta que vamos a ver el día de hoy es de el Calanchoe de la Goensis mirenlo, si ustedes se van a mi canal, a mi canal, perdón, a mi Instagram van a ver que en mis destacados hay una fotito donde dice Calanchoe de la Goensis ahí van a ver, ahí van a ver desde que la tuve, desde que la tuve así, así y no les miento, vayan, perdón amigos, me interrumpen acá pasan para mi cocina y pero están pasando, ¿no? como les decía, la tuve desde muy chiquita y van a ver en mis destacados cómo estaba y miren lo grande que está, está en estas macetas rectangulares grandes acompañada con otras suculentas pequeñas muy bien, cuidados al principio no se me daba muy bien ya, se le secaban mucho las hojitas y era porque no sabía exactamente cómo regarla a veces tenemos miedo de regar alguna suculenta porque pensamos de que, ay, la vamos a regar de más se van a podrir, que no sé qué, no sé cuánto no, con esta suculenta me he dado cuenta ahí tienen unas hojas tan bonitas, ven alrededor de sus hojas manchaditas uy, qué preciosas, qué preciosas, qué preciosas muy bien, para yo darme cuenta para poder regar a esta suculenta sus hojas se cierran ustedes ven que están, no la quiero tocar mucho porque miren, están llenas de viejitas ustedes ven que sus hojas están así, no ellas se cierran, así cierran todas sus hojitas y ahí recién me he dado cuenta que necesita el agua y así me he dado cuenta yo para poder regarla para que no sufra de pudrición o plaga porque hasta ahorita no me ha tocado ninguna ni una plaga ni cochinilla, ni pulgón ni nada, 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 nada la ubicación la bajé porque ella está ubicada allá donde le da el sol de las 9 de la mañana 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y miren no tiene tanta separación en sus hojas tiene un color marroncito en las hojas bonitas sus brotecitos están bonitos todo bonito con el sol y con el agua ya les dije para regarla ustedes observen observen sus suculentas si se cierran sus hojitas es porque necesita agua porque miren esas hojas están si están blanditas si estas están duras miren están duras entonces no van a necesitar ahora agua la reproducción como pueden ver esta suculenta se reproduce uff uff le dicen madre de miles mala madre porque miren en el borde de sus hojas tiene unos brotecitos y esos brotecitos tienen raíces miren yo no no la he reproducido si hay algunos que están mira por acá mira acá acá hay un brote por ahí hay otros brotes que están creciendo mira por aquí que están creciendo pero de mi misma que sacar para reproducir no porque se reproduce un montón miren aquí hay más y lo único que tienes que hacer es sacar un brotecito con raicita o si quieres sin raicita y ponerlo en el sustrato y eso es todo listo vas a tener más y más y más de esta también se reproduce por decapitación tú cortas como por aquí uy se le cayó un brotecito ya tú cortas como por ahí y ya ves que no la puedes tocar porque es bastante sensible también tú la tocas y ya se está moviendo bueno ya se está cayendo perdón una de sus hojitas muy bien amigos yo espero que te haya gustado el video espero que te no sé que te hayan informado un poquito sobre esta suculenta tan 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 hermosa ya sabes sígueme en instagram prende tu campanita porque yo estoy subiendo videos constantes sígueme en instagram suscríbete comenta yo espero que te haya gustado mucho el video y recuerda que tu calancho de la buensis crezca hermoso y alto y que florezca así que yo me voy te cuidas te quiero bye adiós Adiós.